Independencia A ver, vamos entonces A sacarla Depende de ti, pues, dime ¿Qué te falta? Depende de ti ¿Qué te falta? A ver, esta semana Chicos, bueno, aquí está el G1 Está el G3 Y el G4, ¿no es así? Ya Con el G4, hoy día, por ejemplo, hicimos Guerra del Pacífico, terminamos de hacer Guerra del Pacífico, ¿ya? Ese tema lo tengo Que terminar con quién, con qué grupos me falta Justamente con el G1, con el G3 Me toca el día viernes Entonces La próxima semana Tenemos que hacer ya presidentes ¿Tan rápido, profe? Por favor, violento Ojo, nos estamos concentrando Solamente en Historia del Perú, ¿ah? O sea, acaso Historia A ver Independencia Profe Y Virreinato Virreinato Sí, nuevamente O en este caso Procedres Eso tendría que ser, pues, Independencia Algo dice que va a venir eso, profe Algo dice Algo dice Tu experiencia Tu larga experiencia ¿Te dice eso? Experiencia de dinosaurios Claro Experiencia 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 República del Perú Ya, muy bien Vamos a hacer una cosa entonces, ¿ya? Bueno, voy a bajar mi El archivo Que no tengo ese archivo acá en el celular Un ratito ¿Qué tema quieres hacer? ¿Independencia y Virreinato? Sí Independencia Sí Rápido Rápido, ya Listo, no te preocupes Está diciendo que mi laptop está Está emprendiéndose Muy bien Acá no tengo ese tema De que la cabela A ver Revolución Industrial Historiografía General Pacífico Tahuantin Suerte, Guaynaco A ver, un ratito Ya Vamos a subir Repaso prehispánico Corrupción francesa Ilustración Ojo Ya no vamos a repasar Guerras Mundiales O sea, acaso El tiempo ya no nos alcanza Chicos Ya como ya han hecho hace poquito Nada más Esos temas De guerras mundiales Tanto la primera Como la segunda Ya Entonces por eso me voy a concentrar En el INXO de Perú Listo A ver, vamos a ver 18 0 0 45 46 7 Ya listo A propósito Estos días van a querer También este otro Otro formulario De casualidad De casualidad Digo cualquiera Pasado No importa para repasar A las 9 de la noche A las 9 de la noche A las 9 de la noche No hay media No hay media Por favor ¿Por qué no hay media? ¿Qué tienes que hacer A las 9 de la mujer? No No importa No importa Por favor Déjala cenar Déjala cenar Déjala cenar Reyes Sí 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 O Clases lectuales De apostolais Acá está Este Este de aquí Ahí está Supuestamente acá tengo A ver Un ratito Virreinato No tengo No Voy a reemplazar Ahora mal Muy bien Empecemos entonces Jomecitos ¿Ya está grabando La clase A propósito? Sí Ya está grabando ¿No es cierto? Ya Chévere Vamos a A ver Dispositivo Almacenamiento A ver Pregunten ¿Qué van a hacer El día viernes Por si acaso Como es feriado De repente Si pueden pedir No importa En el día En la mañana Les pongan seminario Seminario ¿Qué va a hacer Amaneciendo? Días Manuales Por eso digan Pregunten 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 Señor Dimas Aprovechen El tiempo Mira Cuánto falta Para el examen Con usted ¿Qué hacemos? ¿Qué quiere hacer? ¿Usted está libre? Sí Pero yo Estoy con ganas De viajar Chicos No sé No, no No, no Estoy con ganas De votar Lo que me son En este momento Profe No sé Si un huaico Se lo lleve Profe No viaje Esto Ya 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 Ahora sí Vamos a ver ¿Dónde está? Ya Ya voté Ya voté Los videos Prohibidos Ya Ya guardé El YouTube Azul Qué Qué goloso Tan temprano Profe No terminó De septiembre Si el Fabio Empieza No sé si mira Profe Unas noches Claro Profe A la una Ya sabes Esto ahora es De niños Ok Esto ahora hay que ver Caballeros de Zodiaco Claro Claro Profe A ver ya Listo chicos A ver Es mañanero Profe Se hace en la mañana No ahora Me hacen reír Estos muchachos Ya chicos A ver Se fija Ya la pantalla Y la grabación Ya chévere Entonces Entonces A ver Entonces Muy buenas tardes Bienvenidos a Lola virtual De historia Vamos a repasar El tema De Virreinato Previamente Conquista A ver Recordemos La edad media Cuando finaliza Caída de Roma En occidente En occidente Ah en occidente Oriente No puede ser Los más fósiles Allá no en historia Ah Dios mío Era para ver Si estaba atento Ya sabe Ya el que se equivoca Va a hacer el baile El tilina Ya sabe No te olvides Si recuerda Entonces Cae Constantinopla Cae el imperio romano De oriente Muy bien En el año 1453 Listo Ahora Finaliza la edad media Vienen los tiempos modernos Y recuerda Que por qué se le llaman Tiempos modernos Porque se va a modificar La visión que tenían Los europeos Generalmente Esa visión Que había sido creada Generalmente Por la iglesia Muy bien ¿Qué va a pasar acá? La expansión geográfica europea Se va a dar Se va a dar Por ejemplo La separación De la iglesia Muy bien Bien Las ciencias Van a crecer En su contenido Y en su información Por el descubrimiento Del nuevo mundo Muy bien Y recuerden Que mucho tiene que ver Aquí El cierre De las rutas Comerciales Que plantearon Los turcos Otomanos Musulmanes Comerciados Del siglo XV Ahora En el caso De la expansión Geográfica europea Recuerda La burguesía europea Que se va a ver Atada de manos Repito Porque los musulmanes Les habían cerrado Las rutas comerciales Entonces Buscaron la mejor manera De llegar A los emporios Comerciales Como por ejemplo La India Es ahí entonces Donde se va a dar La expansión De qué países ¿Qué países Iniciaron la expansión Geográfica europea? Portugal 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 Y España Correcto Portugal Y España En el caso De De Cristóbal Colón Jovencitos Caso de España Cristóbal Colón Recuerda Llega a América Y en el caso De Vasco de la Gama Llega a La India Bien Listo Ahora En el caso De La expansión Exclusivamente Europea Exclusivamente En América Recuerda Que su objetivo Era tratar De obtener Aquella moneda De cambio Que faltaba Generalmente Pues en En el mundo Europeo Producto De la Del cierre De las rutas Comerciales Bien Y aparte También Como citos La El desarrollo Económico Estaba en un sistema En una época Conocida como El mercantilismo Recuerda Que en el mercantilismo La necesidad Era acumular ¿Qué cosa? Oro y plata Entonces Por esa búsqueda De oro y plata Los europeos No respetaron Ni costumbres Ni tradiciones Ni formas de pensamiento Ni tampoco La diversidad cultural E impusieron Como citos Lo que se conoce Como la europeización Bien Recuerda que Gracias a eso Pues tienes una mentalidad Cristiana Occidental Te viste En el mundo occidental Piensas De manera occidental Etcétera Etcétera Ahora Tenemos que ver Por ejemplo Ya tenemos que hablar Prácticamente De los viajes de Pizarro Que son tres Bien Y recuerda Que la idea O el objetivo De los viajes de Pizarro Era poder Conquistar El imperio De los Incas Muy bien Un primer viaje Considerado Prácticamente Descobración Un segundo viaje Considerado Descobrimiento Y recuerda Que cuando Intentaron Hacer un tercer Viaje Se opuso El gobernador De Panamá Se opuso A ellos ¿Ante quién Tuvieron que pedirle Permiso? Rey De España Correcto Pero también Acá interviene Otra institución Que también Le va a dar El Iglesia Correcto La iglesia ¿Cómo se llama El documento? Requerimientos Documento Documento Capitulación De Capitulación De Toledo Capitulación De Toledo Es entonces Gracias a esa Capitulación De Toledo Que va a ser Posible El tercer Viaje Prácticamente La invasión La conquista Bien En la Capitulación De Toledo La intención De la corona Va a ser Generalmente Reunir La mayor Cartidad De Premios Para Francisco Pizarro Desconociendo Pues A sus Socios Lo que Con el Tiempo Va a Generar La división Y también Las guerras Civiles Entre los Mimos Socios Veamos ¿Qué más Tenemos por Acá? Ya sabemos Que los Viajes A Pizarro Son Tres Listo Parten De la Ciudad De Panamá Ya está Recuerda Que los Españoles Descubren El Imperio De los Incas En el Segundo Viaje Cuando ya Están Haciendo El tercer Viaje Estando En la Isla De Puna Ellos Se enteran De la Famosa Guerra Civil De los Hermanos Llegaron Desembarcaron En tumbes Descubrieron Que la Ciudad Estaba Destruida Y luego Bajaron Hacia El Sur Y en Un Valle Van a Fundar La Primera Ciudad Española En Perú ¿Cuál es? ¿Qué va a pasar? Van a Esperar A que Culmine La Guerra Civil Y Cuando Culmina La Guerra Civil Entonces Es Ahí Donde Decide Actuar Francisco Bizarro ¿A qué Ciudad Decide Ir? Cajamarca 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 De esa manera Se va a Dar Entonces La Captura De Inca Batahualpa El 16 De Noviembre De 1532 ¿Ya? Ahora Tenga Mucho Cuidado Porque Justamente Dio Una Pregunta Rebuscadita Vino Pues Me De Atahualpa Recuerda Que Atahualpa Tenía Tres Lugartenientes O sea Tres Generales En su Ejército ¿Quiénes eran? Calcuchimac Rumiñahui Calcuchimac Rumiñahui Y Isquis Isquis Y La Pregunta El examen Está Referida Al Más Tenido De Todos Ellos ¿Quién era? Calcuchimac Correcto Muy Bien A Calcuchimac Lo van a Terminar Ejecutando Le van a echar La culpa De la muerte Del Inca Títere ¿A quién había Envenenado? Tuparpa O también Conocido Como Tupac Hualpa Muy bien Ok Entonces Acabada La resistencia De Calcuchimac Quedan los otros Dos Bien Queda Quisquiz Y quedan Rumiñahui También a los dos Los van a derrotar Pero ¿Qué va a pasar En el Cusco? Bien Francisco Pizarro Recuerda Ya va a tener La alianza Por ejemplo De una tribu Los Huancas Bien Van a ingresar Al Cusco Con la alianza De qué gobernante De qué gobernante Gobernante ¿Qué gobernante Hizo alianza Con Francisco Pizarro Para entrar al Cusco Para aparentemente Votar a los Atahualpistas El último Sobreviviente De los hermanos De Huascar Y Atahualpa Manco Inca Manco Inca Manco Inca Es justamente En el Cusco Que Manco Inca Se va a dar cuenta De lo que realmente Pues han bien llegado A los españoles Para el interés De simplemente Obtener el oro y plata Y Todo lo que van a actuar Para poder obtenerlo Es ahí entonces Donde Manco Inca Va a iniciar La rebelión Atacando Dos ciudades Quería recuperar Y excusar A los españoles Ataca dos ciudades ¿Qué ciudades? Cusco Por la costa de Lima Y aparte Lima Correcto En el caso De su tío Su tío Kizuyupanqui Lamentablemente Fue herido En batalla Terminó muerto Fracasó Y porque también Tenía el apoyo De los huancas En el caso Del Cusco También fracasa Porque como he dicho Los españoles Reciben más refuerzos Sobre todo ¿De quién? Del socio De Francisco Pizarro Diego de Almagro Que había fracasado En la expedición A Chile Muy bien Una vez que fracasa La rebelión Entonces decide Pasar a la resistencia ¿Qué se va a desarrollar? ¿En qué lugar? ¿En Vilcabamba? En Vilcabamba Correcto En los incas De Vilcabamba El primerito Va a ser Manco Inca ¿Quién le sigue? Sairi Tupac Sairi Tupac ¿Por qué destacó Sairi Tupac? ¿Era su hijo? No Bueno, si es Abandonado 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 Vilcabamba Recuerda que Él es el que Va a entregar La masca y pacha Al rey de España Por eso Lo envenenan Y llamaron El inca traidor Muy bien ¿Quién toma Entonces el lugar? Titu Cusillupanqui Y Titu Cusillupanqui Firma una paz Por ejemplo Con los españoles Conocida como La paz de Acobamba Muy bien Pero muere Y lo reemplaza ¿Quién? Tupacamaru Primero Correcto A ojo También hicieron una vez Una pregunta acerca de ella ¿Qué preguntaron? ¿Quién fue el último inca? Y la pregunta La respuesta fue justamente Tupacamaru Muy bien Su ejecución En 1572 Determina prácticamente El fin de la resistencia De los incas Ya prácticamente La nobleza cusqueña Fue derrotada Repito En 1572 Muy bien Listo Habiendo acabado entonces Con la resistencia indígena Entonces damos paso A lo que es el tema De El virreinato ¿Está bien así? ¿Facilito? ¿Más Más Más Nivel pupilo? No sé ¿Qué dicen? ¿Cómo venía el ingreso? Está bien Uy Esa vocecita De casualidad Será yo ¿Sí? Está con sueño Creo No contagies el sueño Pues yo Sí Por favor ¿Termir existe? Ya Ya Sigamos Sigamos Ya Ya No duermas No duermas Listo Si no ya sabes Tu sueño Se va a extender Hasta marzo Uy Se dolió Tiene que doler Tiene que doler hasta que reacciones Mujer ¿Qué pasa? Ya sabes Ya sabes Profesor Tengo clases más tarde No sé así Tengo clases a las ocho y media Siga nomás Sigo nomás Sigo nomás Ya Vamos a ver entonces Con respecto a la creación del virreinato peruano Muy bien Cuando todavía funcionaba esto En dos casos duraba la reacción de la novieza cusqueña El rey de España decide crear el virreinato ¿Cuál es su intención? Administrar de una manera mucho más eficiente El territorio para poder obtener lo que necesitaba España En eso Esa necesidad era Recuerda, ¿qué cosa? Tener oro y plata ¿Por qué? Porque recuerda que había un sistema económico que así lo exigía ¿Y cuál era? El mercantilismo Entonces, para poder crear el virreinato peruano Decide acabar con las gobernaciones ¿Qué gobernaciones se habían creado? Recuerda que Francisco Pizarro Cuando viene con la capitulación de Toledo Él ya prácticamente es declarado gobernador ¿Gobernador de qué? Gobernador de Nueva Castilla Bien Su socio Que se había quedado prácticamente sin tesoros Porque había llegado mucho después Va a reclamar Y la corona española le dio la gobernación de qué? De Nueva Toledo Bien Entonces, para hacer Entonces, la reorganización del territorio Decide acabar con las gobernaciones Y juntamente con las gobernaciones Se habían establecido ¿Qué cosa? Las encomiendas Pregunta de examen de admisión ¿Sí? ¿Qué son las encomiendas? Esto probablemente lo hemos visto Cuando hicimos el feudalismo Bien Fue creada en el sistema feudal ¿En qué consistía la encomienda? En que el rey Para poder garantizarse en el poder O sea, quedarse en el poder Digamos, contrataba un acuerdo Con la nobleza feudal Donde le aseguraba tierras ¿Ya? Y esas tierras recibían un nombre Recibían el nombre de encomienda Lo mismo pasa entonces aquí en el Perú Quien trae el feudalismo Va a ser justamente Francisco Pizarro Y a los conquistadores A los primeros conquistadores ¿No? Que estuvieron presentes en la caída del imperio de Tahuantinsuyo Las va a entregar grandes extensiones de tierra Y en esas tierras Estaban incluidos pueblos indígenas Sistema feudal Sistema de explotación de la población indígena O el primer sistema de explotación de la población indígena Muy bien Ahora, a eso también había que agregarle La intención de la corona Poner orden ¿En qué sentido? Que los españoles Posiblemente por la posesión de las tierras Y de los indios Y también de las riquezas Estaban pues en plenas guerras civiles ¿Cuántas guerras civiles se dieron? Tres Tres De las fronteras La primera es De las fronteras ¿Cuál fue la causa de la disputa? ¿La posesión de qué? Del Cusco La posesión del Cusco La segunda ¿Cómo se llama la segunda? Incomenderos 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 ¿Quién era el líder? ¿Te recuerdas quién era el líder? El último, los Pizarro Gonzalo Pizarro Gonzalo Pizarro ¿Y el tercero? La tercera guerra civil ¿Cómo se llamaba? De los insatisfechos De los insatisfechos De los insatisfechos Muy bien Listo Ahora A eso también se le suma La intención de la corona De proteger a los indios ¿Pero protegerlos de qué? Protegerlos del abuso De los incomenderos Recuerda Las encomiendas Fue el primer sistema de explotación Con los indios Que sufrieron los indígenas Entonces Ese trabajo gratuito Que estaban haciendo estos indígenas Fortalecieron Económicamente A los incomenderos Por eso también La corona española Le quiso quitar el poder Y de ahí pues Se derivó a la segunda guerra civil Muy bien La idea también era Como si todos Salvaguardar a la población Que iba a trabajar realmente Pues para los españoles Y también iba a pagar impuestos Por último La creación de los tributos indígenas ¿Qué tributos se le aplicó A la población indígena? Por ejemplo La famosa mita minera La famosa mita minera ¿Quién estableció La mita minera? El Vila y Toledo Toledo Correcto El Vila y Toledo Muy bien Ahora sí Vamos a la organización Política administrativa Ups ¿Qué pasó? Un ratito Disculpen ¿Lo escuchan? ¿Lo escuchan chicos? Sí, sí, sí Estás viendo Estás viendo Mi código secreto Ya Está bien Está bien Sí Todo Un ratito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No Se ha activado Un código De mi computadora Con mi celular Ya Ok Vamos entonces a ver La siguiente situación Se da Una organización Política administrativa ¿Con qué intención? Con la intención De que la corona española Gane ¿Qué debe ganar? Oro y plata Entonces Vamos a ver Por ejemplo La administración Central La administración central Y La administración De la colonia En la administración central ¿Quién estaba? Por ejemplo ¿Qué instituciones? ¿Qué instituciones estaba? Estaba el rey La casa de contratación De Sevilla La casa de contratación De Sevilla Y además El Real y Supremo Consejo de Indias Ya está En el caso de la de colonia ¿A quiénes encontramos? ¿El rey? ¿Quién reemplaza al rey? El virrey ¿El máximo tribunal de justicia? La real audiencia La real audiencia La real audiencia Correcto Listo Ahora Tenían la opción De corregir Los abusos De los españoles Los corregimientos Los corregimientos Los corregimientos Listo Luego ¿Qué tenemos? Las intendencias ¿Las intendencias A qué reemplazaron? Los corregimientos Corregimientos A los corregimientos Fue parte de qué De unas reformas ¿Cómo se llamaron las reformas? Borbónicas 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 Reformas borbónicas Muy bien Listo Y por último Dice Es la única institución Que perdura Hasta el día de De todo el sistema colonial Vienen a ser entonces Los 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 Muy bien Listo Vamos a ver entonces ahora La administración local La administración local Recuerda parte de la monarquía española Cómo se formó la monarquía española Gracias primero Al Al matrimonio Que tuvieron los reyes católicos ¿A quiénes llamaban reyes católicos? Al rey Isabel Isabel Correcto Al rey Fernando Y a la reina Isabel Entonces Se fusionaron Los Los reinos Pues de Aragón Y de Castilla Y entonces Ellos iniciaron una guerra ¿Contra quién? ¿Contra quiénes Pelearon? Contra los Musulmanes Lograron derrotar Al último reino Musulmán En España Y el reino de Granada Y entonces Al concluir Aquella larga Guerra Ya La guerra Que tuvieron los españoles Contra los Musulmanes Duró Ocho siglos Entonces La iglesia Les llamó por eso Los reyes de la cristiandad De ahí viene el nombre De los reyes católicos Entonces La misma iglesia Les dio la potestad De los reyes católicos De heredar Su corona A sus descendientes Y aparte De tener La aprobación De la iglesia A cualquier tipo De conquista Que pudiese ganar Tierras Sobre todo Personas Para convertirlas A la mentalidad Cristiana Recuerden que en aquella época La iglesia cristiana Estaba En competencia Pues contra los musulmanes Bien De repente Vas a recordar Su momento Cuando preguntamos Cuando Francisco Pizarro Va a España A obtener el permiso Para un tercer viaje No solamente interviene La corona española Sino también interviene La iglesia Bueno Ahora ¿Cuáles fueron los descendientes De los reyes católicos? Están agrupados En dos dinastías La dinastía de los Habsburgo Y la dinastía De los Borbones Muy bien Ahora En la dinastía de los Habsburgo Son como cuatro gobernantes Pero solamente Debes acordar De los más importantes O sea Los que tienen Mucho más que ver Con lo que es El desarrollo Del vivenato En Perú Carlos I Por ser el fundador Y Felipe II Porque llega a él Con él llega prácticamente El máximo apogeo Del imperio español En la dinastía de Borbones De Francia Destaca Carlos III Carlos IV Y Fernando VII Casa de los Habsburgo Como te había dicho Como decimos El más importante Carlos I Porque recuerda Que él es el fundador Del vivenato peruano Bien No quiere salir No quiere salir Un ratito No quiere salir Ya ¿Por qué no quiere salir? Pequeño detalle Ni modo A ver Regreso al punto Bueno Aparte Felipe II Porque ya te había mencionado Y el último de la dinastía Es Carlos II Que no va a tener descendientes Resulta que los Dice que la dinastía De los Habsburgo Tenían una Una mala costumbre De estar ahí Haciéndose cariñitos Entre ellos Entre familias Y salían como Medio deformados Entonces Muere Carlos II Y le deja su herencia A Felipe de Anjou Pero Felipe de Anjou Era como su sobrino Nieto Y pertenecía A la Casa Borbón Entonces Cuando se da Digamos La especie De transferencia A muchos países No les convenía De que la Casa Borbón Tuviera prácticamente Bajo su gobierno Dos reinos El Reino de Francia Y el Reino de España Entonces va a haber Una guerra Una guerra De la secesión española O de la sucesión española Perdón Guerra de la sucesión española En donde Por un lado Van a participar Como decimos Inglaterra Bien Está con el Imperio Romano Germánico Y otros países más En contra de Francia y España Y resulta que Estos dos países Son derrotados Inglaterra va a sacar provecho Y prácticamente Se convirtió En la primera potencia mundial Se convirtió En la primera potencia mundial Entonces A ese Felipe de Ayud Tú lo conoces Como ¿Con qué nombre? Con el nombre de Felipe De Felipe V Ya Otra vez Otra vez Esto de acá ¿Qué ha pasado? Ya Él Es famoso ¿Por qué? Porque con él Se inician Las reformas borbónicas ¿Qué tienen que ver? Ojo Y cuando hagamos De repente Si nos alcanzan el tiempo A hacer independencia Tenemos que hablar De él De las reformas borbónicas ¿Qué le pasó? Francia había perdido Yeltsitiel De primera potencia mundial ¿Ya? Inglaterra Ya lo era Ya estaba Digamos A portas Inglaterra Ya estaba A portas De entrar Pues a este proceso Donde prácticamente El capitalismo Ya se había establecido Estamos hablando De la famosa Revolución industrial España quería Volver a ser La primera potencia mundial ¿Pero qué cosa? Va a insistir En aquellos principios Del pasado Mercantilismo Feudalismo ¿Bien? Entonces Empiezan a hacer Las reformas Pero las más famosas ¿A quién le corresponden? A Carlos III ¿Bien? Carlos III Expulsión de los jesuitas Creación de puertos Creación de mayor cantidad De impuestos Muy bien Y en el caso De Carlos IV Y Fernando VII Lo tenemos que ver Prácticamente en la época De la invasión Napoleónica Muy bien Ahora sí Veamos el aspecto Administrativo Muy bien Ya sabemos Cómo se desarrolló En todos los jesuitos La monarquía española En el lapso de tiempo Que duró El virreinato peruano Ahora En cuanto a la administración Central Recuerda entonces Que tenemos dos instituciones Uno es el Real Consejo De Indias Y el otro es la Casa En Contratación De Sevilla En el caso Por ejemplo El Real Consejo De Indias Su sede es Madrid Bien Su función principal Era asesorar Al rey Fue creado Mira Fue Ahí dice 1524 Entonces La creación Le corresponde ¿A qué rey? Al rey Carlos I Entonces te vas a acordar De este rey Carlos I Porque es el fundador Del imperio Perdón El fundador Del virreinato peruano Y también es el creador Del Real Consejo De Indias Muy bien ¿Cuáles son sus funciones? Por ejemplo Era el máximo tribunal De justicia Bien Determinaba prácticamente Las reales cédulas Escribía las reales cédulas No las aprobaba Porque eso era función Del rey Y aparte Daba por ejemplo La terna Que era la terna La lista De los gobernantes O en todo caso Los virreyes De los capitanes Y también De los corregidores Que iba a tener El virreinato Pero bueno Aparte En el aspecto judicial Recuerdas Se encargaba De llevar a cabo El juicio El juicio De residencia ¿Quiénes eran Los que tenían Que pasar Por el juicio De residencia? Los virreyes Los virreyes Los virreyes Los virreyes Muy bien Luego tenemos La Casa de Contratación De Sevilla ¿Qué reyes crearon La Casa de Contratación De Sevilla? Si estamos hablando De 1503 Los reyes católicos Inicialmente Su sede era Sevilla Ya Pero posteriormente Pasó a Cádiz Y se reconoció También como La Casa Longa ¿Cuál era La función De la Casa de Contratación De Sevilla? Era la aplicación De los principios Económicos ¿Qué principios Económicos Estamos hablando? Monopolio Mercantilismo Monopolio Intervencionismo Mercantilismo Y también El monopolio Perfecto Muy bien Ahora Las funciones Entonces Netamente De esta Casa De Contratación De Sevilla Son Comerciales Comerciales Económicas Y judiciales Vamos ahora A la administración Local del virreinato Veamos El virreinato ¿En qué año se creó? En 1540 Muy bien Pero recuerda ¿Quién trajo las leyes Para que se apliquen En la creación Del virreinato? El primer virrey del Perú ¿Cómo se llama El primer virrey del Perú? Las comunidades De vela Las comunidades De vela Correcto Ahora Para poder establecer El virreinato Como decimos Había que acabar ¿Con qué? Recuerda que las nueve Las leyes de indias Acabaron con qué? Con las encomiendas Acabaron con las encomiendas Y aparte Las gobernaciones Con las gobernaciones Correcto Entonces Esas nueve leyes de indias Establecían pues que El máximo gobernante De un virreinato Obviamente era el virrey Era el representante Del rey En una colonia Y sus funciones Eran Aparte de representar Al rey En un aspecto político Eran pues los comandantes Del ejército virreinal ¿Cuál era la función? Defender el territorio De Por ejemplo Los ataques De los piratas Y en este caso Tendríamos que ver Por ejemplo La diferencia Entre piratas y corsarios ¿Qué diferencia hay? Los corsarios Trabajaban para un Gobierno O para un Estado Los piratas Eran independientes Correcto Muy bien Listo La audiencia Eso La audiencia recuerda Que era el máximo Tribunal de justicia Ojo Pero no tenían voz Ni voto No tenían voz Ni voto Se encargaban Por ejemplo De cobrar Los tributos Y de separar Un tributo especial Para la corona española ¿Cuál era? El quinto real El quinto real El quinto real Muy bien En la época Que duró El El Viro de Perúano Si hablamos De 1542 O sea Desde el año De la creación Misma O del establecimiento Del virrenato En el Perú Conocitos Hasta 1824 ¿Cuántos años eran? 42 44 Serían 280 años En esos 280 años Existieron entonces 40 virreyes El primero Ya hemos hablado Del primero Y entonces Nos faltaría hablar Del último ¿Cómo se llama? Francisco La Cerna La Cerna Ya bueno Del último no Del más importante Los inicios Del virrenato Toledo 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 Sería Francisco De Toledo Sí Sería entonces Toledo Toledo Muy bien Ahora ¿Qué ha hecho Toledo? ¿Qué hizo Toledo Conocitos? ¿Por qué se le considera Muy importante? Recuerda que en la historiografía Le llaman como El Solón de América ¿Qué es lo que hizo? El virrenato Hice reformas económicas Que favorecieron a los españoles Las visitas Recuerda Recuerda que Él hizo una visita General A todo el virrenato Y prácticamente Establece La organización Que va a durar Más de 200 años ¿Ya? Todos conocitos Este personaje Es importante De las cosas Que hace Por ejemplo Este Toledo Establece por ejemplo El mito La mita Recuerda La mita La mita Establece El tribunal De la santa Inquisición Crea Las reducciones ¿Qué son las reducciones? Son los pueblos Gracias Muy bien Tranquila 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 Te está llorando Tranquila Por favor Ya ya sabemos Que te dejó Tu ex Ya pues No ¿Qué podemos hacer? Pues ya Sufre Sufre Pero no Sufre Hace Hasta el apartado Nomás Y no Luego De que No ingreses Compañera Tranquila Tranquila Un ratito Ya Estamos entonces Recordando lo que hizo Toledo Ya Toledo Entonces Él va a gobernar El Perú Prácticamente Desde 1569 Hasta 1581 Ya 1569 A 1581 Muy bien Por ejemplo Te dije Establece El Tribunal De la Santa Inquisición ¿Para qué sirvió El Tribunal De la Santa Inquisición? Para controlar Con los sitios La religión Indígena Bien O sea Someter con miedo Pues a la población Indígena Que todavía estaba Un poquito Reticente A aceptar Pues la religión Cristiana Establece Las reducciones ¿Qué son las reducciones? Los pueblos indígenas ¿Cuál fue el objetivo De crear los pueblos O las reducciones? Concentrar prácticamente En la mano De obra indígena Para el uso De los españoles Bien Estableció El pago Pues de la Mita Recuerda La Mita La Mita Minera Y después Estableció La Mita Obrajera Que era por ejemplo La La Casa de la Moneda En Potosí En Potosí Recuerda En Potosí Recuerda que Potosí Fue la mina Más importante De plata Que tuvieron los españoles Aquí en América Y se encargó De derrotar La resistencia De Icabamba Ordenando la ejecución ¿De quién? Tupac Amaro Primero Correcto Listo Muy bien Ya para la época De la independencia Tenemos que ver Por ejemplo A ver A virreyes Como por ejemplo Mati Juniet Al virrey La Pesuela Al virrey Abascal Por ejemplo Y también Al último virrey La Serna Vamos a ver Listo En los inicios De la creación Del virrey nato Peruano Dice Era el más importante Y el más rico Y también el más grande Porque iba prácticamente Desde Panamá Bien Desde Panamá Conocitos Hasta el extremo sur De América Del sur El más grande Pero bueno Por la extensión Y como los españoles Querían administrar Como te digo Tratar de sacarla El máximo de provecho posible ¿Qué hicieron? Crearon ¿Qué situaciones? ¿Qué divisiones crearon? A ver Un ratito por favor Voy a sacar Porque no puedo sacar El punterito Un ratito Déjamelo Déjamelo ver Un ratito Déjamelo Un ratito ¿Por qué? ¿Por qué no se puede Crear esto? Un punterito ¿Qué cosa? Problemas con el punterito Sí Problemas con el punterito El puntero láser Fue yo Así que paso Por favor No quiero que Uno piensa Por eso mismo Si no Utilizara su celular Y una laptop Tal vez no tendríamos Tantos problemas Pero no El señor saca su celular Porque quiero Porque quiero Me echa Me echa Ya ya Es purísima Ya ya Les he explicado Mi celular Es más rápido Que mi laptop Ok Ya No me responden Hasta ahora La extensión Del Virreinado Peruano Recuerda Su momento De creación Era enorme Desde Panamá Hasta el extremo sur Entonces Para poder administrar Lo mejor ¿Qué división Hicieron los españoles? ¿Qué crearon? Intentencias No Ahí te vas a Ahí te van a bailar El tilín Ya saben ¿Ah? Cinco Audiencias Las audiencias Las audiencias ¿Cuántas audiencias Fueron? Fueron Ocho 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 Siete 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 Al inicio Fueron siete Al inicio Siete Fueron siete Porque después De la rebelión Estamos hablando De 1781 Recién crearon La última La última audiencia La audiencia De Cusco Bien Ahora ¿Qué hicieron luego Con las audiencias? Bien Las van a concentrar Bien Dime ¿Con qué rey? ¿Sí? O con este ¿Con qué dinastía Se crean virreinatos Agrupando justamente Esas audiencias Con la dinastía Borbónica Recuerda Para Felipe V Con Felipe V Se crea la audiencia De Nueva Granada Y con Carlos III Bien Se crea el virreinato Del Río de la Plata Ojo ¿Qué son? ¿Qué forman parte Esto? De las nuevas De las reformas Borbónicas Reformas borbónicas Bien Ya te había comentado Hace un momento ¿Qué es lo que iba a pasar Con la reforma Borbónicas Muy bien Vamos con la audiencia Máximo tribunal de justicia En el virreinato ¿Quiénes la conformaban? Los oidores ¿Quiénes eran los oidores? Los que hoy día conocemos Como jueces ¿Cuál era su función? Tenían doble función Una función judicial Y una función política Función judicial Ya hemos visto Máximo tribunal de justicia Función política Por ejemplo Asesoraban al nuevo virrey Cuando llegaba Un nuevo virrey Al Perú O en todo caso Reemplazaban al virrey En caso de muerte Bien Para reemplazar Para reemplazar al virrey Digamos Muerto De repente que el rey Tuvo que quedarse en España Bien Bueno Digamos El virrey se murió ¿Qué documento tenían que abrir Para poder Saber Quién era El nuevo El virrey Interino El pliego de mortaja El pliego de mortaja Correcto Muy bien El pliego de mortaja Que el pliego de mortaja Era un documento cerrado Sellado Lacrado Bien Donde estaba pues En caso de que hubiese este problema Pues de que el virrey muriese ¿Sí? Entonces La persona que lo iba a reemplazar De manera interina Hasta que llegara el reemplazo Propuesto por la corona española Tipos de audiencias Audiencias virreinales Audiencias subordinadas Audiencias pretoriales Las virreinales Las que estaban dentro De los virreinatos Las subordinadas Las que dependían De las virreinales Y las pretoriales Las que estaban fuera De los virreinatos ¿Ok? Listo Ahora Un detalle más Con sitios Aquí vamos a completar Algo más A ver En total Entonces En Sudamérica En Sudamérica No incluyendo el virreinato De México Jovencitos Van a haber entonces Tres virreinatos Pero aparte De los virreinatos ¿Qué otros territorios hubieron? ¿Qué otros territorios hubieron? ¿Las colonias de Portugal? No Eso es España Las capitanías Ah Las capitanías Capitanías Habían dos capitanías ¿Qué capitanías? En Chile La calle De Chile Correcto La capitanía De Venezuela Y la capitanía De Chile ¿Ya está? Muy bien Vamos ahora Por acá Corregimientos Muy bien ¿Qué eran los corregimientos? Eran prácticamente Las provincias O sea Dentro del virreinato Peruano Había un poco más De 50 provincias 50 corregimientos Muy bien Ahora Estos Estos corregimientos Estos estaban Generalmente divididos ¿En qué? En reducciones Estaban formados Por las reducciones Y los pueblos indígenas ¿Quién las va a crear? El virrey Toledo ¿Por cuánto tiempo Gobernaba un corregidor? Tres años Ahora La intención de la creación Simplemente era corregir Dice Los abusos de los españoles Pero Digamos En la realidad Misma Estos corregidores Prácticamente Se convirtieron En la autoridad Más abusiva ¿Qué tipo de abusos Permitieron? ¿Qué tipo de abusos Permitieron? Cobro excesivo De impuestos Por ejemplo El trabajo excesivo El trabajo excesivo El cobro de impuestos Y también El famoso reparto Mercantil Mercantil La venta La venta Obligatoria De las mercaderías Que venían desde España Y que lo tenían que comprar A la población indígena Que recuerda Que ese reparto mercantil Se volvió obligatorio Con las reformas Borbónicas Muy bien ¿Cuáles eran las funciones Aparte de ser La autoridad más abusiva Hacer cumplir Las ordenanzas Y el cobro De tributos Luego ¿Qué tenemos? Las intendencias Las intendencias Recuerda que las intendencias Formaron parte De las reformas Borbónicas Y va a ser Una forma De resarcir El daño Pues que habían Hecho los Corregimientos Muy bien En las intendencias Entonces reemplazaron A los corregimientos De origen francés Fueron creados Por el rey Carlos III Y en el Perú Las aplicó El virrey Lacroix Virrey Lacroix Ahora Aquellos Corregimientos Fueron Fusionándose De los cincuenta y tantos Corregimientos Y simplemente Quedaron ¿Cuántas intendencias? Siete Ocho 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 Intendencias Ocho 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 Intendencias Bien Listo El encargado Era un intendente Y si hacemos la comparación Los corregimientos Serían las provincias Y en este caso Las intendencias Prácticamente serían Los departamentos Ocho Ocho intendencias Ocho departamentos Y cuando se inicia Dice el proceso De independencia Y concluye Creándose la república El Perú Las intendencias Serían de base Para la creación De los primeros departamentos Ser Perú Muy bien Ahora Dentro de las intendencias ¿Cómo se dividía Una intendencia En partidos? Y en el caso Del partido Vendría a ser Un subdelegado Ese subdelegado En día de hoy Vendría a ser ¿Qué cosa? Un gobernador ¿Ya? El gobernador No del actor Justamente sería Ese subdelegado Muy bien Ahora ¿Qué intendencias Tenemos? A ver Vamos a ver Al norte Habían dos Conté ¿Cuáles serán? Trujillo y Tarma Trujillo y Tarma Trujillo y Tarma Al centro Lima Huancan Lima Huancabelica y Huamanga Al sur El equipo Es para el equipo Y Tarma Equipa Puno y Cucco Equipa Puno y Cucco Correcto Muy bien Vamos a ver Ya está Los cabildos Ya que había comentado Acerca de los cabildos De todo el sistema Colonial Prácticamente es La única institución Que perdura Hasta el día de hoy Ojo Los cabildos ¿Qué son los cabildos? El gobierno De una ciudad El gobierno De una ciudad ¿En qué época? ¿De qué época? Los cabildos De la época feudal Profesor Pero no lo entiendo Usted me dice Feudal Feudalismo ¿Tiene que ver Con el señor feudal? Sí Feudal Feudalismo Señor feudal Pero debe recordar Que es justamente En la parte final Del feudalismo Donde aparece Una clase social Llamada burguesía Que logró la independencia De las ciudades europeas Del señor feudal Ya Entonces Esas ciudades Cuando se da Recuerden El renacimiento Urbano Siglo 12 Siglo 12 Recuerda Se desarrollaron Gracias al comercio Y por el poder Económico De esta burguesía Van a lograr La independencia De estas ciudades De ese origen Trata Es el gobierno Democrático Dice Todas las instituciones Que dejó La La organización española Es la única De gobierno Democrático Porque había Que elegir Muy bien Inicialmente Entonces Eran dos Alcaldes Dos Alcaldes Y también Habían varios Regidores Un acuerdo De De alcaldía Era conocido Pues con el nombre De ordenanza Ordenanza Clases de cabildos Habían dos Un cabildo De españoles Y un cabildo De naturales O el cabildo De indios ¿Dónde va a estar Ubicado ese cabildo De indios? En aquel lugar En aquellos pueblitos Indígenas ¿Cómo se llamaban Los pueblitos indígenas? Reducciones Reducciones En las reducciones En las reducciones Bien Al alcalde de indios ¿Cómo se le llamaba? ¿Con qué nombre? Barayoc 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 Con el nombre De Barayoc Muy bien Organización económica Bien Ya hace un momento Ya me habían hablado De los principios Del sistema económico Español Mercantilismo Bien Mercantilismo Intervencionismo Y el monopolio Exclusivismo ¿Qué es el mercantilismo? Pasar todo de moro y plato Era Recuerda Un sistema Ya Un sistema Económico Que predominaba En España En donde El El Digamos Tenía una característica Especial ¿Cuál era la característica Especial? El mercantilismo Sobre todo aplicado Por las En las colonias Se llamaba Bullionismo Recuerda Se llamaba Bullionismo Muy bien Listo Entonces ¿En qué consistía? Que Mientras acumulases Más riquezas Entonces El Estado Sería Más poderoso ¿Cuál sería La base económica Del mercantilismo? En todo caso La actividad Más importante La minería La minería La minería Listo Ahora La acumulación De oro y plata Por parte de España Como citos Va a favorecer Sí El desarrollo De la burguesía Recuerda Entonces El gran error Que habían cometido Los reyes católicos Por ejemplo Expulsar A los judíos Y a los musulmanes Pero ¿Qué tiene que ver esto? Por eso Es que por esa concepción Medieval Porque esto Viene de la época medieval La iglesia Pues Le hizo creer a la gente Que Para poder llegar Con Diosito Tenía que Olvidarse pues De la acumulación De riquezas Entonces Los grupos Que se dedicaron Pues a la acumulación De riquezas Porque no tenían Pues la concepción cristiana Eran judíos Y musulmanes Cuando los motan Grave problema Para la economía española Porque pierde calidad Pierde calidad Entonces Lo que tenía que hacer España Era simplemente Comprar Lo que le faltaba ¿A quiénes? A las burguesías De otros países Eso fortaleció Conocitos A esta burguesía europea Y con el tiempo Aparece Una nueva fase ¿Cuál? El capitalismo Bien Ahora ¿Qué es el monopolio? El monopolio Consistía Por ejemplo Cuando España Tenía las relaciones Dominantes en el comercio Bien Traía Los productos Conocitos Los comercializaba Pero imponía pues Precios abusivos ¿Cuál es el objetivo? Recuerda Estos tres principios Beneficiar a la corona española Ahora En este monopolio Comercial O también llamado Exclusivismo Habían simplemente Puertos autorizados Para este comercio En España ¿Cuáles serían estos puertos? Sevilla y Cádiz Sevilla y Cádiz En el caso de América Dos puertos definitivos Uno en México Y otro en Perú ¿Cómo se llama el de México? Veracruz 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 En el caso de Perú Callao Correcto ¿Recuerdas conocitos Que se organizaba Por ejemplo Una flota Para México Y un Los Galeones Para el Perú Habían puertos de tránsito Dos puertos de tránsito ¿Cuáles serán? El de Panamá Correcto Sí El de Panamá ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Portobelo Y el de Colombia Se llamaba Cartagena de Indias Cartagena de Indias Listo El intervencionismo ¿En qué constituyentes Fue una política ¿De qué tipo? Proteccionista ¿Proteccionista de quién? De los intereses De España ¿Qué pasaba? Que los productos De España No podían tener Competencia en América Saber una restricción De la producción En América Lo cual también La va a retrasar Económicamente Muy bien En sus inicios En sus inicios Conocitos Se cultivó Bueno Estaba prohibido El cultivo De la uva El cultivo De la aceituna Pero con el tiempo Pues el contrabando Hizo que prosperaran La vid Y el olivo Se tiene constancia Conocitos Que el día de hoy Que en el primer lugar Donde se produjo Vino Fue justamente Arequipa Ya Fue justamente Arequipa Y en el nuevo libro Seprunza Han incluido Una parte De la rebelión De los pasquines Que tiene que ver Justamente Con el comercio De vino Y piscos Ya Eso entonces De repente Si hay otra opción De hacer un seminario Vamos entonces A hacer ese Ese detallito Muy bien Vamos entonces Ahora a la siguiente situación ¿Qué más en Salta? Ah ya listo Entonces Si España establecía Esta política Proteccionista Prácticamente No va a haber Desarrollo Económico En el Perú Tampoco Va a haber Desarrollo Industrial Porque repito Los productos Que se vendían Eran de España No podías Establecer Competencia Con los productos Españoles Muy bien Recuerda también Que en este caso La corona Permitió Solamente Permitió El desarrollo De los Obrajes Por ejemplo Y la consecuencia Va a ser pues El retraso Económico ¿Cuáles fueron Las principales Actividades? La minería Bien La importantísima Como decimos Actividad económica De la minería Y vamos a mencionar Por ejemplo Aquí La producción De oro Y plata La más importante Fue la de plata Que recuerda Que en la parte sur Del virreinato Había una mina Conocida como La mina de Potosí Que en su momento Fue considerada Como la mina Más grande De plata Actualmente Queda en Bolivia Pero también Con el tiempo Murió pues Muchísima gente Recuerda que Para poder trabajar En estas minas Se tuvo que crear Pues la famosa Mita minera La famosa Mita minera Que van Bueno Los indígenas Van a extraer El metal Y este flujo De metal Recuerda No benefició Exactamente A la corona española Sino a la economía Europea Asentando las bases Del sistema Capitalista Muy bien Para poder Extraer La plata Se necesitaba Otro mineral ¿Qué mineral? Azogue Mercurio Mercurio Muy bien Y recuerda entonces Que había también Pues este Mercurio O azogue En el caso Por ejemplo En Puno Estaba Laicacota En Cajamar Que estaba Hualgayoc En Huancabelí Que estaba Castro Virreina Bien Y aparte Recuerda Que las minas Por ejemplo Estaban divididas En dos Las más grandes Las más importantes Eran para el rey Y las otras Eran para los privados En el caso De los privados Tenían que pagar Un impuesto ¿Cuál era el impuesto? Quinto real Y el famoso Quinto real Bien Listo Ahora en el caso De la industria Lamentablemente No hubo pues Un gran desarrollo Industrial Bien Porque repito Estaba controlado Pues por la corona Española No había pues Una tecnificación Importante ¿Qué otra cosa Que estamos haciendo Por acá Lo único de industria Que teníamos conocido Por acá Eran los sobrajes Pero aquellos sobrajes También con estos Con el tiempo Fueron Se dejaron de lado Porque Gracias a la guerra La guerra de la asociación Española Recuerda ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Inglaterra ¿Correcto? Inglaterra Empezó pues A invadir Con su producción textil Y con el tiempo Los sobrajes Simplemente desaparecieron La agricultura Que en la época Pues de los incas Era pues Súper desarrollada Recuerda que nadie Moría de hambre Lamentablemente Entonces Se dejó de lado Ya Se dejó de lado Cabecitos Ahora Digamos En la posesión De la tierra Aparece El latifundio O sea En la época Los incas Recuerda El dueño De la tierra Era pues El estado Inca Pero vienen Los españoles Y simplemente La van a repartir Entre los mismos españoles Aparecen las famosas Haciendas Aparecen los latifundios Que prácticamente Van a desarrollarse Bajo Un sistema Feudal Bien Prácticamente El indígena El ciervo Bien Estaba Supeditado Bien A la hacienda Al latifundio En cuanto Al comercio Tampoco Hay desarrollo Porque recuerda Los principios Mercantilista Y monopolio Pues De la corona española No dejó El desarrollo Del comercio Bien Además Todavía Unado A que no había Vías Adecuadas Para su desarrollo Fue Terrible Cada uno Lo que podía hacer Muy bien Habíamos hablado Ya de los piratas Y de los corsarios La flota ¿A dónde iba la flota? México México Correcto Listo ¿Y los galeones ¿A dónde iban? Perú 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 Listo Recuerda que Estos verquitos Tenían que ser Protegidos Por la flotilla En barcos militares De la corona española Pero hay un tercer Tipo Entre pirata Y Este El otro grupo ¿Cómo se llamaba El otro grupo? Forsarios 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 Sí Ese tercer grupo ¿Cómo se llamaba? Se llamaban Bucaneros Sí Bucaneros Recuerda Ya Muy bien Organización social Del virreinato Muy bien ¿Cuáles fueron Las principales características? Era clasista O sea Determinada por clases sociales Racista Porque predominaban Sí La población europea Sobre la población indígena Y también Entonces Era esclavista Esclavista Son sus principales características Muy bien Recuerda que Hubieron dos Tipos de repúblicas Una república De españoles Y la otra república ¿Cómo se llamaba? República de los indios La república De indios La república De indios En la república De españoles Predominaba una nobleza Era propia De España Los altos funcionarios Que ocupaban Grandes cargos Y que bueno Solamente estaban Por un tiempo Y luego se regresaban A Europa Los grandes comerciantes Los importadores Los comerciantes Mediamos aquellos Que distribuían La mercadería Dentro del territorio Profesionales Médicos Arquitectos Ingenieros Profesores Los empleados Que estaban Al servicio De la administración Y por último Los blancos Pobres Que a pesar De no tener Oficio Ni beneficio Tenían más derechos Que los indígenas En el caso De los indígenas Como se debía Su organización Nobleza indiana Aquellos A quienes llamaban Nobleza indiana A los descendientes De las panacas Lamentablemente Esta organización Social sufre Cambios Cuando se da Por ejemplo La rebelión De Tupajamaru Una de las medidas De las reformas Borbónicas Fue justamente Desaparecer De la nobleza indiana Los caciques Y curacas Las figuras Que colaboraban Con la administración Virreinal Bien Los alcaldes De indios Como ya te había Mencionado Eran los alcaldes De las reducciones Aquellos que Prácticamente Tenían que ver Con el manejo De la mano de obra De la mitad minera De la mitad obrajera Los indios ladinos Aquellos que hablaban Español Y castellano Los hatunrunas Indios normales Y por último Los yanaconas Los que los únicos Que no pagaban impuestos Porque estaban prácticamente Al servicio De los españoles Muy bien Ahora De la interacción Entre las dos repúblicas Aparecen las casas Bien Y en este caso Pues había un sin fin Recuerda que los españoles Vienen pues Con esta idea De la pureza De sangre Porque recuerda Que tenían que combatir A los musulmanes Entonces para que los musulmanes No se infiltraran Los españoles Tenían que Demostrar Su pureza de sangre Bien Ahora Con esta mentalidad Y con la interacción Social Entre las diferentes Clases sociales Aparecen pues las castas Que no pertenecían Ni siquiera a la república De españoles Ni tampoco a la república De indios Muy bien Entonces se dieron pues Las mezclas Ups Ups ¿Por qué me está llamando? Apps ¿Le toca filosofía? Sí 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 Ya me estoy llamando Carlos Ya me estoy llamando Ya para terminar estos conocitos Recuerda Español más negrito Mulato ¿No? Español más indígena Mestizo Negro más indígena Igual zambo Y por último Conocitos Que tenemos aquí Para terminar este tema La esclavitud En el Perú Recuerda con estos Los negros ladinos Aquellos que hablaban Español Y la lengua africana Los negros bozales Aquellos que no lograron Hablar la La lengua española Bien Y los negros Cimarrones Rebeldes Recuerda con estos Que van a crear Palenques ¿Qué es un palenque? ¿Qué es un palenque? Sí ¿Qué es un palenque? ¿Alguna vez llegó A hacer pregunta de examen? Un refugio Era un refugio Justamente De los negritos rebeldes Ya, Juanitos Bueno, terminamos Con ese repaso Entonces de Virreinato Ya chicos Ahí nos quedamos Entonces Gracias Gracias por Dos Gracias por ver el video